No todo han sido iPhones y Macs en la historia de Apple. La compañía de Cupertino también tiene en su cementerio algunos cadáveres de lo más llamativos. Una de las tumbas más ilustres está ocupada por una consola, Pippin. Este dispositivo, con nombre de Hobbit, era un ordenador orientado a los videojuegos. Como Mac, era barato, pero algo caro como consola, en un mercado muy competitivo, dominado por Sega y Nintendo por aquel entonces. Sin embargo, mucho ha llovido. Si la Pippin estaba orientada a un formato por aquel entonces en auge, el CD, ahora la distribución que triunfa es la digital, y en este contexto Apple ya contaba con un dispositivo de sobremesa al que este nuevo mercado le iba como anillo al dedo. La cuarta generación de Apple TV se puede comprar desde hace unos días en la web de la compañía, y este viernes llegó a las tiendas. Es un dispositivo muy similar a los anteriores, pero con un hardware utilizado y una clave de acceso a la Pestor. Es un dispositivo muy similar a los anteriores, pero con un hardware actualizado y una clave de acceso a la Pestor. Los gráficos se mueven gracias al chip A8 con arquitectura de 64 bits. Los desarrolladores ahora pueden adaptar sus juegos al dispositivo de sobremesa de Apple, con lo que los usuarios los pueden usar más cómodamente en el televisor del salón. También se podrán lanzar nuevas aplicaciones para el dispositivo, además de las ya conocidas. El Apple TV de tercera generación que sirve para hacer streaming desde los dispositivos móviles de Apple para utilizar algunas aplicaciones multimedia y alquiler de películas a través de iTunes. Aún se puede comprar desde 79 euros.